Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Vamos para la sola sudando en el agua, te quiero quemar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Y es cosa de locos el verano junto a ti, sí, sí Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar Hay cuarenta grados nena, yo me quiero quemar Vamos para la sola sudando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Y es cosa de lo considerado junto a ti Hay cuarenta grados, nena, yo me quiero quemar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero bañar El que quiera zarandear, que se meta la tumba a bailar El que quiera zarandear, que se meta la tumba a bailar El que quiera zarandear, que se meta la tumba a bailar El que quiera zarandear, que se meta la tumba a bailar Pero tiene que cantar Mete, mete y saca, saca y mete 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 Que mete la pierna y la vuelva a sacar Que saque la perna y la vuelva a meter Mete, mete y saca, saca y mete Mete, mete y saca, saca y mete Cumbia, 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 cumbia Mete, mete y saca, saca y mete Mete, mete y saca, saca y mete Se apunta la gorda, se apunta la flaca Se apunta la negra y se apunta la blanca Se apunta la gorda, se apunta la flaca Se apunta la negra y se apunta la blanca Mete, mete y saca, saca y mete Mete, mete y saca, saca y mete ¡Hola, hola, hola! Muy buenas tardes, muy linda gente de ese maravilloso lugar, lo que es el Peñón de Sociedad. Nosotros, contentos de estar este día con usted. Bueno, pues déjenme contarle que somos la chanchona de Morazán y traemos un repertorio para que se la pase bonito en compañía nuestra. Y así, sintamos más alegre la tarde. Así que vamos a continuar así con la rica jubia, como nos gustan los salvadoreños, bien jubiaperos. Y como suena la chanchona de Morazán. Y como suena la chanchona de Morazán Y como suena la chanchona de Morazán. 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 Y como suena la chanchona. 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 Gracias por ver el video.